Abraham es el hombre de la fe, el padre de la fe, un hombre que había llegado a ensamblarse con Dios con una amistad profunda y que en ese momento Abraham nos muestra la necesidad que tiene de encontrar una mujer para su hijo. Dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, este es Eliezer, el damaseno Eliezer, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. En aquel tiempo lo que se acostumbraba a hacer era que cuando se juramentaba, se ponían de esta manera y con la mano, tomaban la mano en el muslo y el otro ponía la mano sobre ese muslo y entonces decía juramentámelo que vas a hacer lo que te pido. Es lo que ocurrió con Abraham y el siervo, ese damaseno Eliezer. Así que el siervo va a ir, en aquel tiempo no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de eso, no había WhatsApp, no había nada, no había telefonía. Lo que sí tenía que haber, lo que hoy no se debe perder, es lo que había allí antes que hacía que esta gente con promesas no se equivoque, una conexión directa con Dios. Y lo que va a hacer Abraham es enseñarle a este siervo que cuando él llegue a esa ciudad va a encontrar a la mujer que él tanto espera para su hijo y la va a traer. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, no se conocen mutuamente. Sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba y ella respondiere bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para que tu hijo, tu siervo Isaac, y que esto, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Rebeca salía todas las tardes para ir a buscar agua al mismo pozo, pero este hombre y ella no se conocían. La ciudad tenía habitantes, muchos habitantes, así que era casi imposible, pero en ese caso ahora él se encuentra con el cumplimiento de una señal para su vida. Para que usted sepa, lo que va a hacer Rebeca es sumamente notable. ¿Por qué va a ser notable? Porque ella va a demostrar la amabilidad que la caracteriza ante una necesidad. La mujer, esta joven, le dio de beber a sus diez camellos. Es decir, que hizo más de 130 viajes del pozo para darle de beber a esos camellos. Más de 130 viajes en el hombro de esa joven para darle de beber. Utilizó horas de su vida, no solamente le dio de beber a este siervo de Abraham, sino que le dio de beber a los diez camellos que él traía. Eso habla de la amabilidad de Rebeca, habla de la pasión del servicio, habla de la buena persona que era. Rebeca, Rebeca no era una sierva como era este siervo. Ese damaseno Eliezer era el siervo de Abraham. Pero Rebeca no era sierva. Rebeca era una doncella que tenía a su servicio siervas que le servían a ella. Sin embargo, no elude la responsabilidad. No es que le dice a sus doncellas, vayan y llenen los cántaros y deben de beber a los camellos. Ella misma se los pone al hombro y hace el trabajo. Eso habla de humildad. Eso habla de servicio. Lo que no sabía Rebeca, que estaba frente a un propósito trazado por Dios, ella estaba a punto de entrar a la genealogía del Mesías sin darse cuenta. ¿Iba a ser la mujer de Isaac? ¿Iba a ser la mujer de un hombre que iba a marcar la historia, que tenía el peso de las promesas de su padre que también estaban sobre él? ¿Qué pensaría Isaac? ¡Wow! Señor, te pido que sea linda. Te pido que me guste. ¿Cómo te va a traer lo que no te gusta? Si él te hizo. ¿Cómo no te va a dar algo que sea digno de ti? Si te conoce tal cual eres. El amor no se mendiga. El amor llega. Y mientras él está orando y está meditando, pasa esto que les voy a leer. Entonces se levantó Rebeca. Oiga, no era sierva, era doncella. Tenía siervas en su haber. Se levantó Rebeca y sus doncellas. Y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. ¡Wow! A la hora de la tarde y alzando sus ojos miró. Y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido. Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo. Y se cubrió. Dice esta palabra y termino. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La amó con locura. Porque vuelvo a decirte. El amor se encuentra. El amor te halla. Abraham no se había equivocado. Dios tampoco se equivoca. Porque todos aquellos que lo tienen en cuenta a Dios. Él hará todo lo que sea necesario. Para que lo que Él te dijo a ti. Se cumpla. El amor. No. La ayes. No. El amor. No. El amor. No. No. Gracias.